...de los monos, la mona y el mono. ¡Venga! Crecí toda mi vida al lado de canciones de la mona. Un aplauso para otra gran figura, cantante de rock, que nos visita el mono de Capanga. Yo conocí en 23 años que llegamos en Capanga, tengo la suerte de haber conocido un montón. La mona es el más generoso de todos los que yo conocí. En esta foto, tomada en Córdoba, Luis Alberto Espineta se baja de un micro totalmente calcinado. Es un documento de la gira más traumática del flaco. Pero detrás de esta foto, también hay un relato de heroísmo y del encuentro inédito entre el flaco y nada menos que la mona Jiménez. Íbamos de madrugada a tocar a Córdoba, cayó el sistema de calefacción del micro y se prendió fuego. Una desgracia con suerte, porque nadie se quemó, ni siquiera un dedo ni nada, solo perdimos cosas. Al mediodía, dos y media, una, yo estaba comiendo en casa, cuando siento el llamado telefónico, y era el representante de Espineta, ¿no? Que se le había quemado el colectivo y se salvaron los músicos de pedo. Entonces mandé un colectivo mío a que lo vayan a buscar a los músicos. No solo puso un micro a disposición, también les dejó la mitad del sonido que él mismo necesitaba para tocar esa noche. La mona todavía recuerda que el público del flaco lo miraba feo al verlo llegar, sin saber lo que estaba pasando. Yo pasaba, entro y salía, ¿viste? Y me decían, ¿qué hace tener lo culiao acá? Porque el cuarteto era muy marginado en esa época. ¿Qué hace tener lo culiao? Y yo no iba a explicar, ¡ay, sí, le estoy ayudando para que ustedes lo vean! Estaba dando la mano de corazón al flaco Espineta y a todo su grupo para que ellos lo vean al flaco Espineta. Queremos agradecer a un ídolo cordobés, la mona Jiménez, que tan gentilmente puso su transporte. Eso es más que solidaridad, eso es un sentido profesional y debo agradecerlo de todo corazón. Una cosa muy linda que el flaco en Buenos Aires me agradeciera y que me dijera muchas gracias por la mano y gracias por haberme dado esa mano y un abrazo. La mona es el más generoso de todos los que yo conocí. Y una historia que confirma la generosidad de la mona Jiménez. ¿Sabés qué? Esto lo recogió mi compañero Maxi Martina, mi compañero mega en la radio, para la televisión pública, el programa del Instituto Nacional de la Música del INAMU, a partir de la foto encontrada del micro prendido fuego de Espineta y esa foto con la mona. ¿Desde cuándo la conoces a la mona? Desde el 88. La conocí cuando hice la colimba, cuando se hacía la colimba, mediante unos cabos cordobeses. Y me empezó a gustar y a partir de eso desembocó en que hoy tenga una banda de 25 años de trayectoria. Yo empecé haciendo canciones de la mona Jiménez. Ah, no sabía eso. Sí, haciendo covers con una banda, una base de rock. Y bueno, acá estoy, 25 años. Y ahora son amigos, hace rato que son amigos, ¿no? Sí, compartí un montón de momentos impresionantes. Cantipo. Sí, es el más generoso de todos los artistas y el más... Ese que no pierde nunca eso, esa adolescencia eterna, viaje egresado. Yo me lo imagino ahora en la pandemia de caminar por las paredes. Y el último show que hicimos con gente antes de la pandemia fue en Río Cuarto con la mona Jiménez. Mirá. Ironías del destino también. Porque después por un montón de tiempo más no pudimos expresarnos. Claro. La mona, ese fue su último show. Después hizo dos streaming, pero desde ese día, 9 de marzo del 2020... Pero pensemos en cuando volvamos con todo. Digo, cuando todo esto vuelva en algún momento. Vamos a pasar las canchas. Bueno, pero vamos con todo. Hay que jugar en todas las canchas. Creo que la mona ya está vacunado, me parece, ¿no? Creo recordar que vi su imagen de... Sí, la mona está vacunada también. Así que vamos, vamos, mona. Vamos elegido. ¡La Pfizer, la Pfizer! Ay, perdón. No, creo que no le tocó. No le tocó la Pfizer. Vamos a... Tenemos que hacer una pausa y tenés que volver y decirnos todo. Lo que opinaste del programa. Se pareció una garota.